Vamos a hablar sobre algunos mitos fitness, sobre entrenamiento y masa muscular. Vamos a empezar. El cardio te hará perder músculo. Lo cierto es que no perderás músculo haciendo cardio siempre y cuando consumas suficientes calorías. Existe un rango ideal de repeticiones. Lo cierto es que todos los rangos de repeticiones te ayudarán a ganar músculo. Si entrenas fuerza, tan solo estimularás un tipo de hipertrofia. Tanto la hipertrofia sarcomérica como la sarcoplasmática siempre se darán a la vez, independientemente de la disciplina que practiques. Para crecer, debes trabajar un grupo muscular una vez a la semana. Pero lo cierto es que trabajar un grupo muscular dos o tres veces a la semana te darán mejores resultados que trabajarlo una sola vez a la semana. Por lo tanto, las rutinas waiter no siempre son la mejor opción. No hay que hacer aislamientos. Es cierto que debemos darle prioridad a los ejercicios multiarticulares, pero eso no significa que no debemos hacer o no podamos hacer ejercicios como un cur de bíceps o unas elevaciones laterales como en cuerna. Hay que llegar al fallo para ganar músculo. No es necesario llegar al fallo para ganar masa muscular. Sin embargo, esta puede ser una buena manera de progresar en hipertrofia, siempre y cuando se realice dentro de una buena planificación. Si no tienes agujetas, no has entrenado. Realmente puedes progresar sin sufrir agujetas. El hecho de tenerlas no siempre significa que tu entrenamiento haya sido efectivo. Debes cambiar tu rutina cada semana para confundir el músculo. Por un lado, es cierto que el músculo se puede adaptar a un estímulo y dejar de progresar. Pero si tu rutina está bien estructurada, no es necesario que la cambies cada semana. De hecho, una buena rutina es la que te hará progresar. Las mujeres deben entrenar de forma diferente a los hombres. Los principios de entrenamiento efectivo aplican tanto para hombres como para mujeres. Una rutina debe tener el adecuado volumen, intensidad y frecuencia. Y también una correcta secuencia de ejercicios. El hacer miles de repeticiones con pesas rosadas no es una buena manera de progresar. Entre más entrenes, mejor. En realidad, no debes entrenar más, sino entrenar mejor. Prioriza la calidad antes que la cantidad. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado el video. Si es así, dale a la manita arriba. No olvides de seguirme en Instagram, que tendrán la cuenta por aquí. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo a todos y que siga la locura.